hola hola amigos hoy les presentamos la preparación de otro plato peruano se trata de la parihuela un plato muy consumido en la costa pero también ahora en la sierra y la selva de perú y si estás en un lugar que hace frío es ideal para ponernos calientitos acompáñenme con los ingredientes que ya comenzamos los ingredientes que necesitamos son pescados cualquier tipo de pescado en este caso utilizando lisa que es un pescado más o menos barato pero de carne blanca tenemos dos vamos a utilizar uno para hacer un chilcano con sus cabezas y el otro para utilizarlo ya propiamente en la parihuela un mixto de mariscos del tipo que ustedes quieran y también acá tenemos unas almejas cangrejos vamos a utilizar también sal aceite esto es chicha de jora también un poco de cerveza unos cuatro dientes de ajo sal al gusto cilantro un atadito cinco tomates cinco ají amarillos un rocoto acá tenemos tres cebollas ya partidas listas para picar y esto es un pimentón rojo grande dos ramas de apio y una yuca bien vamos a comenzar la preparación en este caso vamos a iniciar con el fondo de pescado chilcano para eso vamos a utilizar sólo la mitad de las cebollas el apio si dos ramas me estaba olvidando hay que utilizar también guión o jengibre bueno no necesitamos cortar las cebollas de una manera pareja sino así nada más porque solamente vamos a obtener el sabor de la cebolla así que lo aplicamos en regular lo vamos a reservar a continuación también utilizamos el apio después cortamos en bastoncitos de unos dos o tres centímetros más o menos de este tamaño enseguida esto que nos habíamos olvidado es el jengibre o quión un poco no es necesario limpiarlo le hacemos unos pequeños cortes y también lo reservamos de igual manera tenemos acá cuatro dientes de ajos los vamos a poner también ahora sí nos vamos a aprender la cocina y empezar con el fondo de pescado entendemos una hornilla y vamos a poner en esta una olla pequeña con agua porque aquí vamos a comenzar a hacer nuestro fondo de pescado ya tenemos una unidad pueden poner también carcasas vamos a utilizar también las cabezas y además vamos a colocar el jengibre el apio y las cebollas más los ajos y lo vamos a cocinar por 20 minutos mientras va haciendo nuestro fondo de pescado vamos a ir aplicando también las verduras que vamos a utilizar para hacer la salsa madre vamos a hacer unos cortes irregulares porque éstos los vamos a sofreír así que vamos a quitar un par de trozos una vez que tenemos ya limpio igual hacemos cortes irregulares y también lo vamos a reservar a continuación tenemos acá tomates y vamos a desechar la parte del centro y vamos a desechar la parte del centro solamente la parte de la cáscara y la pulpa también tenemos ya los tomates ahora los vamos a picar los tomates también ya los vamos a reservar continuamos con los ají amarillos y después con la ayuda de una cuchara quitamos todo lo que son las semillas y venas de esta manera regresamos cuando habíamos terminado bien una vez que ya tenemos sin semillas y sin venas vamos a picarlos también listo ahora vamos a comenzar ya a sofreír todas las verduras bueno vamos a comenzar sofriendo las cebollas con los pimientos también ya vamos a ir colocando otros 4 o 5 dientes de ajo así mismo también ya colocamos el ají amarillo nos estamos olvidando de un ingrediente importante para hacer la salsa madre amigos pimiento rojo claramente teníamos la mitad y lo vamos a agregar también a nuestro aderezo ahora si lo tenemos completo todo a sofreírlo esto se hace más o menos en unos 4 o 5 minutos así que vamos a dejar que se sofría siempre moviendo de rato en rato ya regresamos ahora si ponemos los tomates recién el tomate nos va a salir una salsa madre pero es espectacular que nos va a servir además de hacer la parihuela para hacer un sudado para hacer un arroz con mariscos etcétera por aquí tenemos ya nuestro chilcano también hirviendo le vamos a dar unos 3 minutos más suficiente porque si no el pescado empieza a oler mucho y va a ser el momento preciso para sacar un cucharoncito de solo un cucharón del chilcano del fondo de pescado para que cocine más uniformemente todo nuestro salteado ya casi está entonces esperemos un par de minutos y vamos a terminar el chilcano también ya hemos acabado vamos a apagarlo bien ya tenemos el chilcano prácticamente listo son más de 20 minutos nos estábamos olvidando que acá estamos a 2700 metros sobre el nivel del mar y por eso demora un poquito más le hemos dado en realidad 25 27 minutos así que vamos a apagar por acá tenemos ya nuestras verduras para hacer la salsa madre también ya casi está un par de minutos más y terminamos ya voy a aprovechar para limpiar la yuca quitarle la cáscara de esta manera ahora lo vamos a lavar y trocear listo y en esta cacerola vamos a prender la hornilla ponemos un poco de agua y es aquí donde vamos a cocinar nuestras yucas bien tenemos ya una licuadora preparada así que vamos a vaciar acá nuestras verduras que han sido ya sofreitas antes de licuar vamos a poner un poco más de fondo de pescado chilcano tres cucharones y le vamos a dar caña vamos a ponerle también trocito de pescado y apio y continuamos listo amigos esto nos va a alcanzar para hacer varias preparaciones por ejemplo podemos hacer otro día otro sudado arroz con mariscos etc etc y vamos a guardarlos en la refrigeradora se puede conservar más o menos por dos semanas tres semanas depende hasta un mes te puede aguantar bien amigos han pasado más o menos 20 minutos y las yucas ya están suaves vamos a retirarlas primero apagamos la cocinilla y vamos a retirar nuestras yucas listo ahora si continuamos la preparación ponemos una olla grande porque tenemos muchos ingredientes y aquí vamos a empezar a poner ya nuestra salsa madre tres cucharones dejamos que empiece a tomar temperatura una vez que tenemos ya la salsa madre entrando en calor nuevamente vamos a colocar primero nuestros cangrejos y también acá tenemos ya las almejas en este punto también vamos a ir agregando ya lo que es la chicha de jora así mismo acá tenemos una cerveza vamos a destaparla y vamos a agregar más o menos un cuarto de botella bueno también ya vamos a ir poniendo el pescado acá tenemos unos trocitos de pescado lisa pueden usar el pescado que ustedes prefieran en este punto también ya vamos a aprovechar para ponerle sal más o menos una cucharada vamos probando y después corregimos también ya vamos a aprovechar para poner nuestro chicano o fondo de pescado unos cinco o seis cucharones más o menos y lo vamos a dejar hervir por unos dos minutos y amigos ya hemos puesto hace unos cuatro minutos los ingredientes así que también ya vamos a colocar el mixto de mariscos y también le damos unos dos minutos más bueno amigos ya han pasado más o menos unos siete minutos desde que hemos puesto el aderezo de la salsa madre voy a probar la sal falta un poquito vamos a corregir ya prácticamente nuestra parihuela está casi terminada tenemos ya los mariscos los pescados y el cangrejo también ya listo ya está bien cocinado así que vamos a así que ahorita lo que vamos a hacer es preparar una fécula de maíz o una maicena para espesar un poquito el caldo esto es maicena también pueden utilizar harina de chuño agarramos más o menos una cucharada y media y lo mezclamos con un poquito de agua y esto lo vamos a disolver siempre es bueno disolverlo antes de ponerlo directamente a la olla porque si nos hace grumos con agua fría es mejor una vez que tenemos ya bien disuelto la maicena lo vamos a agregar a nuestra parihuela esperamos que espese un poquito un minuto más mientras tanto vamos a ir picando ya nuestras últimas verduras vamos a agarrar nuestro cilantro y lo vamos a picar así con todo y tallito también agarramos nuestro rocoto y vamos a hacer unos cortes de esta manera también lo vamos a reservar y los limones los cogemos de la huerta de nuestra madre limones de la huerta de la abuela listo amigos hemos terminado nuestra parihuela nos vemos en la emplatada y los cogemos de la habitación porque no tenemos Tamar Gracias por ver el video.